Elso Agliatti, director de ElQuintoPoder.cl Muy bien, bueno, Elso, más que conocido, yo quiero saber tú cómo estás ahora mismo en el mundo, o sea, cómo has estado en el mundo de las bibliotecas. ¿Cómo a lo largo de tu vida llega un momento en el que te decantas por este entorno de biblioteca? ¿Cómo llegas ahí? Bueno, yo llego a las bibliotecas casi por casualidad. Había, como decimos aquí en Chile, había que poner los porotos, la judía encima de la mesa para poder comer. Yo soy licenciado en Historia de Formación y me invitan a ser parte de un proyecto de gestión cultural, dirigir unos buces, unos bibliobuses en la dirección de bibliotecas, archivos y museos. Estoy hablando del año 98 y dos años después me invitan a integrarme al equipo de las bibliotecas públicas, del sistema de bibliotecas públicas en Chile, específicamente para colaborar en la formulación del programa Bibliorede, que es el programa que ha dado acceso a internet de forma gratuita a través de todas las bibliotecas públicas de Chile y además desarrolla competencias digitales y promueve la generación de sitios web, de comunidades virtuales en torno a la cultura local de las bibliotecas, de las comunidades de las bibliotecas. ¿Y tú habías pensado alguna vez, cuando eras pequeño, cuando eras jovencito, que ibas a trabajar en el mundo de las bibliotecas? Nunca, nunca, nunca. Me gustaban mucho las letras, me gustaban mucho los libros, me gustaba mucho el mundo de la cultura, pero nunca pensé que iba a terminar trabajando en la biblioteca. Y esto es una adicción. Ya llegué a las bibliotecas, ahora no estoy trabajando concretamente en bibliotecas, pero sigo vinculado, sigo hablando de bibliotecas, sigo haciendo marketing por las bibliotecas, porque son efectivamente, no solamente espacios de acceso al libro y a la cultura, son espacios de acceso, de construcción de ciudadanía, de construcción de democracia, por lo menos en países como Chile, donde todavía, pese a todo lo que hemos progresado, tenemos muchas carencias en ese ámbito. Muy bien, gracias.